Yo que vengo de los santos, cumpliendo con mis deberes, Aldoban y Al Pérez nos tocan torrente de llanto. La cámara de profesor Medina, filmaciones Medina, llega torrente de llanto porque así se canta en Panamá, luego responde la salida al que tenía que estar en Tarima Oriundo, de la provincia de Chiriquí. Hablamos de Remigirudas, el relevo del verso en Panamá. ¡Huepa, huepa, guitarra! ¡Sentimiento! Gracias profesor Medina, una vez más nos vemos, de acuerdo de la fiesta mía que te fue a la grabación. Gracias. ¡Gracias! Oiga la marana buena, mi vida se fue con ella, santiagueña de mi vida, tú sabes que soy el tuyo. Y dice... Y dice... Yo me voy, yo me voy a llevar esa muchachita buena me la doy, me la doy a llevar aunque su padre lo quiera yo me voy, yo me voy a llevar esa muchachita buena me la doy, me la doy a llevar Aunque sus padres lo quieran, porque sus padrecitos no quieren ser mi sueno Lo que está para el micho, no se lo come el perro Sé que es una graduación, sé que es una graduación, que venimos hoy a la pista Hijo de Mariela Batista, festeja en el revolcón Uso yo mi inspiración, uso yo mi inspiración Con los versos más latentes, a este público presente Decirlo, ruda lo admite, si el otro año me lo permite Te cantaré nuevamente Armando Arrocha Se fue también Ah, vienen ahora Eh, 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 oi Guitarras y un consuelo, porque yo me voy mañana Su hijo y su graduación Y el pueblo se manifiesta Qué bonita está la fiesta Por acá en el revolcón Por eso con atención Escuche Mariel y Batista Hoy que estamos en esta pista Que hay personas extraordinarias Aparte de una empresaria Ella es muy buena artista Ay, la, 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 la Oye, flaca de mi vida Tus ojos me están matando ¡Mariela Batista, yo te canto! Hoy aquí en el Revolcón Te hago una improvisación Porque yo te quiero tanto Pero te digo mientras tanto Yo sé que te tengo en la lista Yo voy por esa conquista Mas yo lo quiero decir Un aplauso quiero pedir Pero pa' Mariela Batista Sí, sí, dos, dos Oye, un aplauso grande Para la dueña de la fiesta El llanto Un torrente de amor, de alegría, de nostalgia, de sentimiento Al Pérez Alexis Aldoban Se han preparado En el Revolcón Y ahora nos toca de corazón El gallino Picao, 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 picao de Panamá Y en el gallino Y en el gallino picao Vamos a ver de qué cuero Salen más correa Chiriquí Los Santos Jocle Tres provincias Llenas de alegría De folclor Néstor Panameño Y le corresponde la salida A uno de los buenos ¡Lleva! ¡Ay! Que me voy con ella Por la mañanita Por la madrugada Oiga la bomba bonita En un gallino picado Algo mi leso latente Porque yo digo presente Como un tipo cotizado El que vino preparado Para hacer la cantadera De una de otra manera Yo lucho de mano a mano Porque aquí hay un chiricano Que levanta la bandera Oiga la morana bella Mañana me voy con ella Oiga la mujer bonita Mi vida la necesita Y está Gilberto Cortés Está Gilberto Cortés Y mi amigo Almidio Ruda Y que no quede la duda Que canta con sencillez Lo de barato Con los pies En la recta paradoja Y el que no aprieta Se floja Yo no acepto Ni un enojo A Gilberto yo lo cojo Como a camarón Con hoja Oiga la mujer bonita La morena Me muero yo Aquí hay un chiricano Aquí hay un chiricano Que le llaman el relevo Pero ese muchacho nuevo E igualmente es coclesano Llegué un beso Malo a malo Se lo digo con empeño Soy del pueblo Para bello En una improvisación Hoy aquí hay un revocón El que manda Es el santeño El que manda Es el santeño El hombre me está retando Y a mí no me va ganando Despiértate de ese sueño Yo lucho con mucho empeño Yo lucho con mucho empeño Teniendo la filustría Teniendo categoría Le doy las gracias a Dios Canto en la tierra los dos Y ellos no canten en la mía Que el que no canta en la mía Me lo dice el chiricano Yo si soy un coclesano Que si canta la poesía Es más decir te quería Es más decir te quería En esto de improvisar Yo aprendí a cantar Por acá en el revocón Traigo la improvisación Me tienes que respetar Me tienes que respetar Aquí en el revocón Llegué una improvisación En el arte de cantar Yo me voy a manifestar Se lo digo con empeño Este pueblo de Rizuello Como comprobado está Y el que tiene la calidad Es este humilde santeño El hombre se está quedando El hombre se está quedando Le falta la sencillez Que pasa Checo Cortés Que nos sirve improvisando Aquí yo lo estoy retando Yo he realizado mis sueños Yo lucho con mucho empeño Soy duro como la roca Soy quien le cayó la boca A más de cuatro santeños Aploma Checo Cortés Aploma Checo Cortés Por acá en el revocón Estamos en esta región Con orgullo y sencillez A mí me besan los pies Al compás de la poesía Algo decir te quería No es que se enojen ustedes Cuando canto con ustedes Bajo mi categoría Que baja tu categoría Que baja tu categoría Se lo digo de antemano Tú eres como el chiricano Que no canta valería Yo si tengo valentía Se lo digo con empeño De este pueblo tan risueño Como comprobado está El que canta es verdad Soy Gilberto el santeño ¡Ay! ¿Qué le pasa a este santeño? ¿Qué le pasa a este santeño? Que hace rato se quedó El hombre lo improvisó No ha realizado su sueño Yo lucho con mucho empeño Yo lucho con mucho empeño Marco muy duro los pasos Siempre doy un latigazo Mi vida nunca está loca Soy quien le callo la boca A más de cuatro vivazos ¡Ey! ¡Ey! No me vas a callar No me vas a callar Soy nieto de Victoriano Soy un cerebro liviano Que he aprendido a improvisar Ya adelante continuar Ya adelante continuar Yo no sufro de complejo De mencionarlo no dejo Yo me mantengo sereno Tantos cantadores buenos Me trajeron dos pendejos ¡Ey! ¡Dejen la pendeja, tigrillo! Escúchame bien, tigrillo Se lo digo de antemano De ese suelo congresado Que es humilde y sencillo Yo a usted le quito el brillo Con orgullo y frerecí Yo voy a probarte aquí Voy a decirte lo que quiero Pero este es el perequero No me viene a joder a mí Soy un tipo construido Soy un tipo construido Por eso yo me levanto Me dijeron que los santos Este tipo no lo han conocido Yo soy un tipo instruido Yo soy un tipo instruido Un tipo es que es muy sensato Es cierto contrato Al son de la mera anciana Y si a mí me da la gana Hoy me limpia los zapatos ¡Ey! Él te limpia los zapatos Él te limpia los zapatos Que te he pasado a cortés Y no muestra sencillez Usted es bonita, novato Yo no soy un pelagato Yo buena rima con Ligo Y ustedes están de testigo Cuando estoy en una pista Yo soy demasiado artista Para trompezar contigo ¡Ey! Ayer estaba ProvaCon Ayer estaba ProvaCon Vi que estaba borracho Que se la tiraba de macho Aquí el que rebocó Oiga Cholito Boca Se lo digo Compré de sí La gente sabe que sí Yo soy fuerte en la muralla Este cholo media talla No vienes joderme a mí Mira Cholito si piensa Mira Cholito si piensa Y ha realizado su sueño Y tenía que ser santeño Para venir con la ofensa Por eso mi verso atenta Por eso lo ves atenta Como un tipo favorito Cantó los versos bonitos Mi alma siempre se llena Y debe de darte pena Que te regañe un Cholito Tú eres un Cholito ¿Y qué? Tú eres un Cholito ¿Y qué? A ver la bella Patria mía Pero cantando la poesía Yo una cosa le diré La gente sabe que sí Que yo soy hombre grandioso Se lo digo poderoso Se lo digo diente hermano Tiene que ser chiricano Para que sea famoso Soy un tipo inteligente Soy un tipo inteligente Que tiene la sencillez Aploma Checo Cortés Que deja mal a tu gente Yo soy un tipo pendiente Yo lucho de mano a mano Un humilde interiorano Que vino con corazón Destino a este revolcón A envainar a este paisano Ahí están damas y caballeros La controversia de lujo Tres grandes trovadores De la décima panameña Gilberto Cortés Porfirio Castillo Ramillo Ruda El mundo Alexis Andoban Al Pérez Porque hoy viene Descarga de amor Tremenda controversia de lujo Porfirio Castillo Gracias por ver el video.